La Secretaria de Turismo de la Entidad, Marisol Venegas Pérez, explicó que el turismo que llega a la isla de Cozumel es una combinación de mercado nacional, europeo y canadiense, que disfrutan de las actividades náuticas y de buceo. Con los estudios que realizan todo el año, ya se conoce a qué tipo de mercado se tiene que enfocar la promoción turística del destino. Tenemos una combinación de mercado, tenemos el mercado mexicano, tenemos los aeropuertos con una conexión con la Ciudad de México, tenemos mucho mercado de la Ribera Maya que viene a completar sus vacaciones, tenemos un turismo complementario ya entre Ribera Maya y Cozumel, tenemos también mercado que por supuesto entonces hay una proporción alta, mercado europeo y mercado americano y canadiense. Las familias, el deseo, las actividades náuticas, muchos de los temas que podrían ser un lugar común para muchos de los que son expertos en viajes, pero pueden también dar luz de otras actividades que desean hacer los turistas. Y ahí aparecen ya dimensionadas. El nivel de confiabilidad del estudio es de 94%, es un nivel de confianza bastante alto y la mejor noticia es que es permanente todo el año. Se producen cuatro trimestres, cuatro reportes trimestrales y al final del año se produce un anual para que tengan la información siempre consigo. Tenemos monitoreos de redes sociales y hemos encontrado que la mayor manera como la gente expresa cómo está su viaje, cómo la está pasando es Instagram. Redes sociales por supuesto es muy útil, es Facebook y Twitter también y la gente se está informando a través de redes sociales. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias.